A partir de hoy, abren sin restricciones la mayoría de los sectores productivos de Bogotá. Además, se levantan el toque de queda y la ley seca. Angie Camacho, ¿cómo avanza este primer día y cómo está la ocupación de unidades de cuidados intensivos? Margarita, la situación en materia hospitalaria de Bogotá es tan compleja que el propio distrito ha hecho un llamado para que los bogotanos no asistan a los servicios de urgencias, a menos que sea estrictamente necesario. Mientras tanto, la ocupación UCI en Bogotá hoy llegó al 98%, con tan solo 45 camas disponibles. En el entretanto, así se ve el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, donde a partir de hoy funciona sin ningún tipo de condicionamiento ni restricción, distintos los protocolos de bioseguridad para que la gente precisamente pueda laborar. El sistema de salud de Bogotá se asemeja a un paciente en estado crítico. El consenso entre médicos y asociaciones científicas es que la ciudad desde hace varios días experimenta el colapso. Ya simplemente los médicos no tienen poder de maniobra, pues el COVID superó el sistema de salud. Hace mucho rato estamos superados. Las urgencias en este momento están superadas en algunas clínicas de hospitales por encima del 200 y el 300%. Y es por ahí donde ingresan todos los pacientes. Luego, lo que estamos viendo nosotros es que esto, si no se para en este momento de una gran apertura total económica y por otro lado, una situación de protestas y todo, esto va a llevar a una situación inmanejable para el sector salud. La capital registra el mayor número de casos activos, con más de 83 mil desde que inició la pandemia. Y la realidad es que Bogotá solo dispone de 45 UCI, cuando la demanda diaria supera las 250. En hospitalización no solo tenemos congestión en cuidados intensivos, también la tenemos y muy importante en los servicios de urgencias. Y es que muchos pacientes les estamos atendiendo allí en urgencias y en hospitalización sin que entren a cuidados intensivos, pero también están siendo ventilados. También tienen no solo respiradores, sino cánulas de alto flujo. Pese a este sombrío panorama y para algunos contrario al sentido común, la capital a partir de hoy levanta el toque de queda a la ley seca, así como las restricciones horarias para la mayoría de sectores productivos y comerciales. No tenía sentido tener a la gente en calle, aglomerada, en protestas y marchas pidiendo y clamando por trabajar y a la vez el sector productivo, que es el que genera el empleo cerrado. Entonces esto nos está ayudando precisamente a generar esa válvula de escape, escuchar a la población que tanto necesita volver a trabajar, claramente desincentivar a la clandestinidad, que es nociva para todos, a la informalidad y sobre todo a la ilegalidad. Los únicos que mantendrán restricciones, los bares y los gastrobares, que podrán funcionar hasta la una de la mañana. El autocuidado, las medidas de protección, mantener precisamente los aforos, respetarlos, el lavado de manos, todo eso continuarán en este momento siendo las medidas salvavidas de cara a evitar que Bogotá llegue precisamente a esa ocupación del 100% que tanto temen los epidemiólogos y los médicos, donde asegura que incluso ya hemos llegado. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho. Noticias Caracol.